En las instalaciones de la Casa del Abuelo se llevó a cabo el evento de clausura del taller de mecánica automotriz básica que recibió un grupo de mujeres de Tecamachalco. Esto como parte del empoderamiento de las mujeres tecamachalquenses, así como contribuir en las políticas de igualdad entre las mujeres y los hombres. Durante este evento la secretaria general, Marilu Silva Soto, aplaudió la iniciativa que tuvo este grupo de mujeres. Tecamachalco ha estado a la guardia en la transversalización de la equidad de género. La igualdad entre las mujeres y los hombres ahora se está haciendo revelada, porque ustedes aprendieron cómo cambiar una llanta, a cambiar las latas y hasta hacer un servicio a su vehículo. No es cierto que son oficios únicamente para hombres. Las mujeres y los hombres podemos hacer las mismas cosas. Tenemos cada uno nuestras diferencias, pero aún así somos un todo, un común denominado. Así es que felicidades a ustedes, muchas gracias al maestro y muchas gracias a la directora y mujer, que se encargó de hacer llegar este tipo de cursos para todas las mujeres emprendedoras y empoderadas, y además que están en camino a la igualdad. Felicidades. Muchas gracias. Finalmente se entregaron reconocimientos a las mujeres que participaron. ¡Mira Mariana Martínez! ¡Bravo! 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 María Fernanda Real 10. ¡Bravo! Ana Cristina Lujo Mayan Yerely Sancho Sillaman Claudia Sancho Sillaman Erily Montserrat Cora García Ana Líntano Corazal Mariana Mauricio Marcelino Maricruz Greta Rodríguez Degenstein Mariana Lucía García Ana Paola Corra Jorgeno Mariana Lucía García López Leslie Eliana López Bosch Y bueno, un reconocimiento especial al diseñador González Gómez ¿Quién fue el responsable de esta capacitación? Estoy contenta por haber asistido a este curso Hace muchos años que yo manejaba, ya no manejo Y hasta cuando vengo a tomar un curso de estos Pero yo creo que no siempre es desde que yo tenga que hacer la acción Sino a lo mejor puedo acompañar a alguien Y poderle decir Ah, no, ¿recuerdas esto? Esto vino O bájale acá o algo así Pues es algo muy productivo para nosotras Y no estar esperando a que la pareja te ayude A veces no pueden o a veces no quieren O lo que sea Pero pues ahí estamos Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!